Cumplir dos años de administración aquí en Santiago Tamazola, se han tomado decisiones y acciones muy importantes para beneficio de la comunidad. Este drenaje que era muy necesario, en años anteriores no se había tomado esa decisión de realizar esta obra tan importante. Una tubería de aproximadamente 2 kilómetros culminando con el cárcamo de bombeo y de esa manera pueda dar su funcionalidad hacia la planta de tratadora. Este tipo de obras son las que se requieren y se necesitan acá en nuestro municipio de Santiago Tamazola, con una inversión aproximadamente de 3 millones de pesos, pero que sin lugar a duda va a beneficiar a una gran mayoría de la población y es un tema tan importante como es la salud.